Música Contraseña Ciencia, tecnología, sociedad El área donde yo trabajo es percepción remota Y yo trabajo en el desarrollo de algoritmos para análisis de imágenes satelitales Trabajé en desarrollar un sistema de procesamiento de imágenes que permitiera detectar el parásito de la malaria Tratar de apropiar lo que ha hecho la investigación en temas de eficiencia energética Y poderlo poner al alcance de la sociedad Buscar la asociación que hay entre agentes infecciosos y cáncer En la parte aeronáutica he trabajado procesos industriales con argos Y actualmente estoy trabajando con paneles solares Área in vitro con células Entonces trabajo la parte de genotoxicidad, citotoxicidad Mirando las proteínas que se encuentran en el veneno de las abejas africanizadas aquí en Colombia En nuestro país las posibilidades de acceder a la educación superior son iguales sin importar la condición de género Sin embargo, es tendencia mundial que en las ciencias exactas o aplicadas El porcentaje de mujeres que deciden optar por esta área del conocimiento sigue siendo inferior Aunque en el ITM esta tendencia también se presenta Lo cierto es que cada uno de los grupos de investigación de la institución Cuenta con prestigiosas científicas En esta emisión de Contraseña Hemos querido invitar a las mujeres investigadoras del ITM Para hablar sobre su pasión por la ciencia Y conocer si para ellas su condición de género es un reto adicional Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano En investigación todo es satisfactorio ¿Por qué? Porque es que uno tiene la lupa y uno va como un Sherlock Holmes a buscar la pista Y entonces tienes un dato, tienes una evidencia y vas empezando a armar un rompecabezas Y cada pista que encontrás es, no, es gozosa, es rico Es que investigar es, o sea, yo definitivamente nací fue para hacer investigación A mí no me pongan a hacer nada más Si no investigamos, si no nos actualizamos, si no estamos explorando Realmente nos vamos a quedar siempre en el contexto en el que estamos Y cuál es el contexto, pues que aunque ya hemos mejorado Considero que hemos mejorado, que hemos alcanzado niveles interesantes Entonces, si no lo hacemos, o sea, mejor dicho, la sociedad, el mundo entero nos desplaza No todo en el mundo está inventado y descubierto Cuando uno hace ciencia lo que está tratando es de incrementar ese círculo de conocimiento que tiene el ser humano Y el medir comportamientos, el poder pronosticar, predecir El que una situación que te interese puedas proyectar a futuro Eso es del curioso, la investigación es del curioso y tengo las dos cosas Por ejemplo, tener la oportunidad de incentivar a un estudiante Para que también se apropie de la investigación Y pueda aprender un poco más allá del contexto de su ingeniería Yo sí veo que los investigadores en este momento y los que estamos en las instituciones Estamos haciendo algo muy valioso y es crear escuela Hacer que otras personas también hagan investigación Que otras personas quieran resolver problemas pequeños Y que se pregunten por cómo desde su quehacer profesional Pueden ayudar a resolver los problemas del país Uno sabe que en el fondo el hecho de estar buscando un vacío en el conocimiento Sea algo básico o sea algo aplicado Al final eso aporta El dinamismo es muy bueno Hoy, digamos, tú tienes una formación de base Y hoy estamos trabajando, por ejemplo Nosotros hemos tenido varios proyectos en BIP Pero ya hoy estamos trabajando en un proyecto de leucemia ¿Cierto? Que está en ejecución Y vamos a pasar otro en próstata y otro en cáncer Que tiene que ver con café Poder ayudar, digamos, al ecosistema Porque ahora estamos trabajando también con energía solar Entonces, esa parte es muy gratificante Uno poder ver que está contribuyendo también al medio ambiente Contribuyendo a un país Contribuyendo al mejoramiento de una sociedad Cuando yo veo un ser humano, un individuo Yo entiendo que cada una de nuestras células Está haciendo cosas especializadas que necesitan hacer Y que todas van contribuyendo con su especialización Para finalmente tener ese ser humano completo Un resultado, una investigación puede ser Esto no se puede hacer Y tú hacer toda una justificación De métodos matemáticos, simulaciones y formulaciones Para decir, mira, definitivamente le quiero decir al mundo Que no intenten hacer esto, que esto no se puede hacer Pero eso no es rico Lo rico es que tú pienses Mira, yo, tenemos este problema Y lo mejor es cuando ves plasmado O sea, ver el prototipo Ver la idea plasmada Ver la solución y ver los resultados de eso Es lo mejor Entonces, todos los días es algo nuevo Todos los días es algo diferente, interesante Que realmente para mí nunca va a ser aburrido Como hemos visto Alcanzar los retos académicos y profesionales Que han obtenido estas investigadoras Requiere mucho tiempo y esfuerzo Cuando regresemos de la siguiente pausa Les contaremos si estas mujeres Han podido sumarle a sus vidas El demandante desafío de la maternidad En esta emisión de Contraseña Hemos invitado a las mujeres investigadoras del ITM Para hablar sobre ciencia y feminidad En esta segunda parte de nuestro programa Les contaremos si para ellas Su condición de género ha significado Un reto adicional en sus carreras A ver, en el mundo que me he movido Pues siempre ha habido pocas mujeres La razón, no sé Yo pienso que son gustos O digamos que son El medio que lo rodea a uno A pesar de que yo tengo muchas hermanas Yo soy la única que estudié Me incliné por esta área A las demás Por digamos áreas muy femeninas Entre comillas, preescolar Como por ejemplo O educación básica primaria No, yo pienso que es cuestión de gustos O cuestión de, digamos De motivación por parte de los padres Y hermanos Yo soy la menor de mi casa Y yo me sentía muy motivada Porque mis dos hermanos mayores Pues estudiaron carreras En el área de ciencias El momento más difícil Fue cuando empecé Yo trabajé con la parte de equipos médicos Yo empecé en el año 2000 Incursionar en ese mundo Cuando no existían mujeres Que trabajaran en el campo médico Fue muy complicado Porque todos esos médicos Que me decían Acá no entra una mujer Acá no me tocan los equipos médicos Usted no me hace mantenimiento Entonces eso fue muy duro Porque fue como romper una barrera Y yo sabía que yo tenía que abrir mucho camino A muchas mujeres que venían atrás Afortunadamente, infortunadamente Una vez nos tocó Él estaba en cirugía Y se dañó un equipo Y yo estaba sola en la oficina Y él me dijo Se va a morir el paciente Yo le digo O voy yo O se muere el paciente Ahí ese señor Me dio toda la credibilidad Cuando yo fui Pude arreglar la máquina Pude como vencer Como ese paradigma Que él tenía Me pidió disculpas Y ya hay muchas mujeres Trabajando en el campo médico Entonces Pues fue algo muy duro Porque me tocó Casi un año y medio Estar como a la sombra De mis compañeros Pero después poder salir Como adelante Y poder mostrar Que las mujeres somos capaces Pues yo creo Que no solamente Es en el área de la ciencia Sino en muchas áreas Porque las mujeres Tenemos Como el compromiso También Digamos el gran reto De lograr equilibrar Todo lo que es la vida También familiar Con nuestros amigos Con nuestras familias Ya que las mujeres Somos más dadas A compartir Con las otras personas Del entorno Yo realmente No he sentido Pues como ninguna Dificultad por mi género Ni ningún rechazo Ni ninguna barrera Era la única mujer En el grupo Un grupo de Más de 30 personas Y yo era la única mujer En la maestría Fui la única Fui la única mujer Pues como que estudié Esta parte de ciencias aplicadas Efectivamente Cuando yo empecé A estudiar ingeniería Éramos 150 Y solo habíamos 15 Habían conmigo 15 mujeres En la maestría Éramos Éramos 12 compañeros De los cuales 4 Éramos solamente mujeres Le decían a mi mamá A ver ¿Por qué ella va a estudiar Ingeniería eléctrica Si es una mujer? Es una carrera Para hombres Y siempre se dice Como que la mujer Es por el lado humanístico Y los hombres Por el lado de ingeniería Pero eso no tiene Yo creo que es más Las capacidades De cada persona Indiferente Que sea hombre o mujer El campo que le guste Porque uno acá No tiene que correr Objetos pesados Uno no pierde su feminidad Por estar estudiando Una carrera de ingeniería Hoy en día Hay muchas De hecho nosotros En el programa De ingeniería biomédica Tenemos una Una gran cantidad De población femenina Es una lucha Muy continua El que la mujer Pueda estar Compitiendo con el hombre Lo que sí cuenta Mi experiencia Es que en general Las mujeres En el área De ciencias aplicadas Nos desempeñamos Muy bien Yo veo primero Está el miedo A esas ciencias exactas Que hay desde el colegio Yo veo que desde pequeños Hay que estimular A las niñas A seguir carreras de ingeniería Que no únicamente Son las matemáticas O la física Sino que tiene cosas Aplicadas Y que son muy chéveres Yo comparo por ejemplo Mis estudiantes hombres Con estudiantes mujeres Y generalmente Las estudiantes mujeres Tienen muy buen desempeño Básicamente porque Creo yo que estamos Pues digamos Que tenemos una capacidad De organización O de ordenar las cosas O de hacer las cosas De cierta manera Que nos permiten Solucionar los problemas A nivel A nivel De sistema General Veo que a las mujeres Ya no nos da miedo Ya estamos rompiendo Esos esquemas Esos paradigmas Yo no creo Ni que la mujer Sea más sensible Ni que el hombre Sea más duro Que el hombre Es más desorganizado O que la mujer Es más organizada Yo esas cosas No las pienso Yo pienso que hay hombres Muy organizados Y he conocido Hombres muy organizados Y hombres muy sensibles He conocido mujeres Muy desorganizadas Muy poco sensibles Dicen que la mujer Es más de detalle Los hombres No he conocido Hombres supremamente detallistas No de detalles Pues de detalles De mira aquí falta esto Ser más pulidos En diseños y cosas Les cuento mi experiencia En Puerto Rico Puerto Rico tenían Un programa de inclusión Donde estimulaban Que los grupos de investigación Que los mismos programas Tuvieran muchas mujeres Dentro de los programas A través de qué A través de becas Apoyo Financiación Investigación Etcétera En el año Que me gradué Como doctora De la parte de ingeniería El 50% De graduados Eran mujeres Porque de pronto Pienso que a veces Puedan haber más Hombres que mujeres En ciertos Campos de la investigación Entonces primero Por el tiempo Muchas de las mujeres Y ahora que soy madre Lo veo Uno dedica más tiempo Uno como mujer Tiende a dedicar De pronto más tiempo A la familia Más tiempo al hogar Sí, como a ese tipo de cosas Y puede pensar Que eso es un impedimento Para hacerlo más Porque muchas veces La investigación Es una cuestión De tiempo completo Y hasta más Yo creo que Actividades extras Que realizo Fuera de Mi área académica Y de investigación Son dos Principalmente Una La mayoría De mi tiempo Adicional Fuera del ITM Está dedicado A mi hija Y Mi joven preferido Es leer Soy madre Tengo dos hijas Y pues prácticamente Soy del ITM Y luego Estar con ellas Porque No hay mucho más tiempo Para muchas otras cosas Además porque venimos Nuestras madres O nuestras generaciones Pasadas de mujeres Fueron mujeres Que se dedicaban En tiempo completo Y en exclusividad A sus hijos Y a su familia ¿Cierto? Entonces A mi me parece Bien difícil El papel de científica Se ve reflejado También en el papel De madre Porque Uno sabiendo Muchas cosas Del funcionamiento Del organismo Y de Todo esto Lleva a que uno Digamos Se preocupe más Por ciertas cosas Uno haga más Investigación De ciertas cosas Por ejemplo Las vacunas Entonces Al niño Le van a aplicar Una vacuna Entonces Uno de una vez Investiga Cuáles son los componentes De la vacuna La vacuna Cómo fue elaborada Cuáles son los efectos Secundarios De la vacuna Entonces Que los alimentos Se preparan De una forma Para que no se contaminen Que se le desinfecta Como por ejemplo Los juguetes Cosas pues muy simples Pero yo trato De no ir Como muy al extremo Porque también Uno sabe Pues que Por ejemplo Inmunológicamente Es muy importante Tener contacto Con lo que uno piensa Que es muy Lo que quisiera Que aprendiera A mi hija Es eso Que puede plantearse Una meta Y alcanzarla Cualquiera que sea Ya sea en el área De ingeniería O sea cualquier otra área Yo veo pues que uno No tiene que presionar A los hijos Por tender a la misma Carrera de uno Ni a ninguna Que ellos son los que deciden Y realmente Que estudien algo Que les guste Mi hijo Es inclusive Estudiante del ITM Es que aprendiera De mí La disciplina La disciplina Porque pienso yo Que la disciplina Que uno tiene Frente a las responsabilidades Que adquiere día a día Es lo más importante Yo creo que siempre Hay momentos O temporadas Sobre todo Cuando uno está enseñando Que son frustrantes Frustrantes Cuando uno llega A un aula de clase Y trata Y uno se dedica Mucho tiempo A preparar la clase A hacer ejercicios Y hay estudiantes Que uno a veces Se encuentra Que realmente están ahí Por llenar la silla Pues no les interesa estudiar A veces yo digo Hay mucha Actualmente veo Que hay una moda Por ir a la universidad Por decir estoy estudiando Más no por querer aprender Bueno en realidad Es que cuando uno Trabaja en investigación Uno hace un análisis De los resultados Que espera tener Pero Si hay veces Que aun cuando Hay un análisis Y una investigación Ya en torno Pues tal vez Uno no alcanza Los resultados esperados La investigación Demanda tiempo Tú sabes a qué horas Empiezas Pero no sabes A qué horas terminas Si hay unos límites Hay unos tiempos De entrega Como de De productos En cuanto a las investigaciones Que estás realizando Pero Realmente a veces El trabajo en laboratorio El trabajo de la toma de datos No es No es Te lleva más del tiempo Que tú pensabas Cierto ¿Por qué? Porque te puedes encontrar Con mayor información Te puedes estar encontrando Con otras pistas Que no estabas considerando O sea Hay un montón de variables Que a veces No se pueden controlar Entonces se hace un poco Dificultoso Pues como Lograr en término De un año Año y medio Las investigaciones Que a veces A uno le toca pedir prórrogas Porque resulta Que es que me encontré otra cosa Entonces toca Cierto Entonces cuando tú Empiezas a formular Y empiezas como A tener encima Como personas Como no mira Eso no se puede hacer Eso nos va a quitar mucho tiempo Eso lleva mucho Mucho rubro Etcétera Es difícil A veces creemos Que hacer ciencia Hacer investigación Y hacer desarrollo tecnológico Pues es como Viene de Yo me siento Hago una cosa Y ya salgo Y no Generalmente la investigación Requiere ser muy perseverante Necesita que yo Sea juicioso En mis experimentos Que si no me funcionan Me devuelva A conciencia Y vea Que sucedió Y que vuelva a empezar Y que vuelva a empezar Entonces creo que El ser perseverante Es un poco Lo difícil Hay que desarrollar Cierta tolerancia A la frustración De que al principio No seas Un Digamos No tan bueno O No todo te va a salir Como debe ser Cuando ya has hecho Un proceso Supongamos La primera vez Que tú escribes Un proyecto Es una cosa Que lleva muchísimos errores Te corrigen mil besos O que sometes un artículo Porque lo quieres publicar A medida que va pasando Como investigador Uno tiene que entender algo Estamos en formación continua Si eso no lo ha Y las respuestas son Si eso no lo ha hecho nadie ¿Usted por qué cree Que usted le va a funcionar? ¿Cierto? Entonces la esperanza Es como bueno Nosotros creemos Que tenemos la técnica Ahora Que tenemos la tecnología Que tenemos las herramientas Para hacerlo Y entonces Entrar a convencerlo Es un trabajo difícil Pero lo hemos logrado Lo hemos logrado Y hemos abierto Varias puertas La investigación Es de pasión Porque definitivamente Te puedes encontrar Un montón de cosas Que te pueden frenar Y decir Como no Es que esto no es lo mío A mí no me gusta No Hay veces que puede ser Eso cuando te empiezas A encontrar información Que te das cuenta Que no era lo que tú Estabas pensando Sino otra cosa Que hace que entonces Te toque cambiar Un montón de hipótesis Que tenías Porque nosotros partimos Es de hipótesis Uno tiene una pregunta Y uno cree Que puede ocurrir algo Pero resulta que no es eso Igual eso también Es un resultado Pero es difícil Cuando empieza Uno a encontrarse Pues como con todas Esas diatribas De pronto en el camino Entonces para eso Uno necesita tener Una mente muy abierta Y muchas ganas Muchas ganas De seguir y seguir Y buscar y buscar Y seguir investigando Y seguir investigando Contraseña Ciencia Tecnología Sociedad En esta emisión De Contraseña Hemos invitado A algunas de las Más destacadas Mujeres investigadoras Del ITM Para tratar de entender Porque aún en las Ciencias exactas Y aplicadas Existe un número Mayor de hombres Que de mujeres En esta última parte De nuestro programa Hemos querido conocer Un poco sobre el trabajo Que llevan a cabo Estas mujeres En el ITM El grupo de investigación Al que pertenezco Es un grupo muy grande Que está actualmente Muy bien posesionado A nivel nacional Creo que el trabajo Es muy interesante El ITM Cuenta con herramientas Tecnológicas Y laboratorios Muy avanzados Y con gente Muy bien preparada Los grupos Aquí somos muy Compartimos Nosotros hacemos Trabajos Intergrupos Compartimos Redes Compartimos Investigadores Te hablo De la facultad Inclusive Con otras facultades De hecho Si bien Te fijas En el nombre De mi grupo Es grupo De materiales Avanzados Y energía A simple vista Pensaría uno Que no hay Mucha sinergia Pero es precisamente Esa diversidad De saberes Lo que permite Una sinergia Muy interesante Y por ejemplo Al momento De plantear Un proyecto De investigación Se puede atacar Desde diversos Diversas áreas De la ingeniería Por ejemplo Es duro El trabajo En el ITM Es duro Pero es Muy enriquecedor Es demasiado Enriquecedor Es de mucha Responsabilidad En mi último proyecto No me daba algo Un compañero me explicaba El otro venía O sea Siempre se encuentra Uno con gran motivación Y gran apoyo En el ITM En particular Hay que hacer un trabajo Que se diferencia De pronto A lo que uno venía acostumbrado Porque tiene que ser Muy interdisciplinario ¿Cierto? Acá el fuerte Son ingenierías Yo no soy Del área de ingeniería Entonces Muchas veces Si toca Tratar de Meterse en esa área Del otro En particular Acá hay Pienso que hay un ambiente O por lo menos En el equipo En el que yo trabajo De mucha colaboración De mucho colegaje Entonces siempre Por ejemplo Cuando tratamos De pasar los proyectos O tenemos que hacer Una nueva propuesta O tenemos un nuevo reto Pues académico Sea para el programa La facultad O la institución Siempre trabajamos en equipo Respetando los saberes Del otro Es maravilloso Es maravilloso Porque es que Es una combinación Completa de saberes Se hace el saber Se hace el saber Transversal Y se hace Para todos Se hace lineal Es como un mismo lenguaje Donde todos Hay una cosa Que es fundamental Y es que todos Tenemos el mismo Cómo hacer Y es investigar No solamente Estar en un área Específica Y centrar En esa área Específica Sino digamos Aprovechar El conocimiento Y la experiencia De mis colegas Para formalizar O formular Propuestas de investigación Que sean Que sean Digamos Con un enfoque Más integrador Que le miremos Este trabajo Y lo hacemos Pero para qué El ITM Tiene una ventaja Grandísima Y es que Agrupa A la mayoría De investigadores En el parque I Que es como El espacio Para los investigadores Esto permite Que tengamos Como mucha interacción Los diferentes Investigadores De diferentes áreas También A pesar de que De que he dicho Que las dificultades De los recursos El parque I Pues es Tiene unas instalaciones Excelentes Para hacer investigación Tenemos muy buenos Equipos Y también Muy buenos recursos Humanos Allí hay Pues investigadores De diferentes áreas Entonces ese espacio Permite pues Que hagamos Digamos Que hagamos Transdisciplinariedad En los trabajos Que realizamos En el laboratorio Por ejemplo Tenemos estudiantes De ingeniería biomédica De ingeniería de sistemas De ingeniería electrónica De ingeniería mecatrónica Y los docentes Investigadores También somos De diferentes áreas Y eso enriquece mucho Lo que Lo que podemos Desarrollar Esto ha sido Todo por hoy En contraseña Los invitamos A que nos sigan En nuestro fanpage De facebook Allí pueden dejarnos Sus sugerencias Y comentarios Y encontrar Nuestros capítulos Anteriores Hasta pronto Alcaldía de Medellín Cuenta con vos